Retomamos este dato que recién dábamos a conocer a través de la plataforma Ahora y el primer caso de coronavirus puntualmente en la localidad de Oro Verde. Es por eso que saludamos a Oscar Toledo, Comunicación Telefónica, con el Intendente de allí. Oscar, gracias por atendernos. Buen mediodía para usted. No, por favor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo han tomado, cómo han recepcionado esta noticia? Bueno, la verdad que, por supuesto, a regular esfuerzo, como veníamos trabajando, en conjunto con Epidemiología de la Provincia y Salud. Y hemos sido informados hoy en el transcurso de media mañana de que es un caso positivo, que es un contacto estrecho con la paciente que ayer había dado positivo en Paraná. En Paraná, exactamente. Así que esta persona es, bueno, vive en nuestra ciudad, a la cual ayer ingresó al Hospital de la Bacá, hizo el test y quedó internada en el hospital. También decirle que está de muy buen estado de salud, es una persona joven. Así que, bueno, trabajando, concientizando a la gente. Esto, la verdad, que es un problema que está por todos lados. Nosotros del municipio venimos trabajando permanentemente, en contacto con Epidemiología, con Salud de la Provincia, con la Ministra. Y, por supuesto, el contacto que tenemos del área metropolitana con Paraná, hace que nuestros ciudadanos vayan y vengan a Paraná. Y, bueno, casualmente, este contagio provino de esta chica que había tenido, había sido contagiada también para nada el día de ayer. Y, bueno, hoy nos acaban de informar de que la paciente que hoy contrajo el virus es de la localidad nueva. Bueno, ¿qué recaudos a partir de ahora, y sobre todo con el nexo más cercano, acerca de esta persona que vive y que reside ahí en Aurobar, no? Exactamente. Bueno, la familia de ella ya está totalmente aislada, en cuarentena. Se encuentran también sin ningún síntoma. Hemos hablado con Garcilaso, de lo cual la gente, bueno, se queda resguardada en su casa y esperando para un test. También un hermano de la chica que trabaja en el municipio, está en el área de reciclado, que el día domingo estuvo un ratito con su hermana. Bueno, también ha quedado aislado. También el personal municipal que trabaja con él en la planta, por una medida solamente de precaución, para ver cómo sigue, ¿no? Si no presenta ningún síntoma. Ya que fue, bueno, un contacto breve, pero, en fin, un contacto. Y, bueno, hemos tomado esta medida del área que tenemos de lo que es el reciclado, que son seis personas que trabajan ahí, también están en el aislamiento. Bueno, le quería preguntar, entonces, cuantificando, en total, ¿cuántos son los aislados? Los aislados hasta el momento, bueno, son los familiares directos que conviven con las chicas, que son dos, y también, bueno, el hermano que estuvo ese día, el día domingo, un contacto con ella, que fue breve, pero, en fin, fue un contacto. Tres. También queda aislado, y también, por su defecto, queda aislado el personal que trabajaba con este muchacho también, que son seis personas más. Seis personas, o sea que, en total, no alcanza a diez personas. Exactamente, eso es, por el momento, la persona que está aislada. También llevar tranquilidad, que venimos trabajando en conjunto con la epidemiología, y, bueno, y, por suerte, se puede seguir lo que fue, con quién estuvieron estas personas, que, por el momento, bueno, son estas, y que hemos tomado la medida desde acá, bueno, desde el municipio, del personal municipal, que entra en aislamiento en conjunto con sus compañeros de trabajo. Bueno, intendente, ¿cambia en algo la rutina de Oro Verde? Sí, estábamos, desde ya estaban, como tantas otras, no digo la totalidad, porque hay algunas que volvieron a la fase inicial, a la fase uno, pero estábamos en etapa de distanciamiento en Oro Verde, ¿no? Exactamente, bueno, pues, vamos a seguir con la etapa de distanciamiento por estos días, esto es una situación que se va a ir evaluando día a día, ya que mañana vamos a tener, tal vez, otros resultados de, bueno, de estas personas que estuvieron en contacto estrecho con esta chica, y, bueno, la verdad que vamos a seguir por el momento igual. Bueno, mañana seguiremos analizando y en transcurso de los días, del fin de semana, lo que, para ver las medidas que tomamos. Por supuesto que, ojalá Dios quiera, no aumenten los casos, pero en el caso que aumenten los casos, seguramente volveremos hacia atrás con algunas medidas, ya que es fundamental cuidar la salud de la gente, y, bueno, si esto lo tendremos que hacer con extremar lo que son las salidas y las actividades recreativas, lo haremos. Eso le quería preguntar, ¿no? Porque, digamos, la localidad de Orobardi, sobre todo el corredor, ¿no?, que lleva puntualmente hacia su localidad, se utiliza muchísimo, ¿no?, como para hacer actividades físicas. Exactamente. ¿No? Sí, estamos, por eso te decía, somos parte del área metropolitana. Bueno, esto, lamentablemente, llegó, como seguramente va a ir llegando en todas las localidades. Lo podemos ver en la costa del Uruguay. Bueno, ahora se están dando casos acá en lo que es el área metropolitana. Nosotros, por el momento, vamos a seguir igual, trabajando con todos los controles que hacemos en conjunto con provincia, estando permanente en contacto con la epidemiología de la provincia. Y, bueno, hasta el momento tenemos un solo caso. Estamos, ya le digo, con estas personas resguardadas para ver si presentan algún síntoma. Y después, bueno, del resultado de los test, estaremos evaluando qué medidas tomar. Pero, por el momento, seguimos con las medidas del distanciamiento social. Para luego, si esto se presenta en algunos casos más, por supuesto que no nos tendrá el pulso, la mano, para volver a las fases iniciales que tuvimos cuando arrancó esta cuarentena. Bueno, muy bien. Bueno, Toledo, le queremos agradecer por su tiempo y, sobre todo, para llevarle un poco de tranquilidad a la gente ahí en Oro Verde a raíz de esta información que se ha conocido hace minutos nada más. Hace minutos. Así que le agradezco a usted por el llamado y, bueno, que se quede tranquila la gente, que hay que tomar las precauciones correspondientes. Y esto, nosotros desde el municipio venimos trabajando en conjunto, permanentemente comunicados con provincia para llevar, bueno, tranquilidad a nuestros vecinos y decir que, bueno, esto es un problema que nos tenemos que cuidar entre todos. y ojalá pase pronto. Ojalá. Muy amable, Toledo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.